¡Ay, las tradiciones que escribió Palma son divertidas! ¡Ay, las tradiciones que escribió Palma te gustan! Don Ricardo Palma fue un escritor, conocido en el mundo literario Todo un gran peruano fue este señor, tradicionalista y bibliotecario ¡Ay, las tradiciones que escribió Palma son divertidas! ¡Ay, las tradiciones que escribió Palma te gustan! Él nos cuenta historias de mi nación, desde aquellos tiempos del encanato Otras durante la emancipación, también de república y virreinato ¡Ay, las tradiciones que escribió Palma son divertidas! ¡Ay, las tradiciones que escribió Palma te gustan! Muy pronto, las tradiciones peruanas de Ricardo Palma Por Latina, siempre más